Chiquillos, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mire, tenemos acá presente un candidato de alcalde por Copiapó, Oscar Araya, por... La lista Dignidad Ahora, la tercera fuerza. Lista Dignidad Ahora, claro. Oscar, ¿quién es Oscar Araya? Bueno, en primer lugar, yo soy poblador de acá de Copiapó, soy del sector de Cartabio y también soy del sector de Pedro Longayo. Mi familia es familia antigua de acá de Copiapó, soy nieto del soldador Campito, de ahí de Pedro Longayo. Y he llevado, llevé tanto mi educación básica y media acá en el territorio, tanto en la escuela Pedro Longayo como en la escuela técnico profesional, la ETP. Y posteriormente me fui a vivir a Santiago durante siete años para tener la formación universitaria durante cuatro años en Ingeniería Comercial, Mención y Economía en la Universidad de Chile y posteriormente hoy día me encuentro terminando ya mi tesis en Sociología en la misma casa de estudios. Y ya hablando desde una perspectiva más social, la dirigencia mía va hacia el ámbito ambientalista. Nosotros tenemos una lucha de base que es la recuperación del río y la recuperación de las áreas verdes y también la descontaminación de la ciudad que recae en cosas tan fundamentales como la eliminación de los relaves que nos sitian hoy en día a toda la comuna de Copiapó. Entonces de ahí parte nuestra, al menos en lo personal, la lucha social y ambientalista. ¿Por qué hice candidato alcalde, Oscar? Bueno, yo siendo joven, teniendo solamente 26 años, no tenía presupuestado dentro de mi vida en estos momentos disputar en un espacio gubernamental. Pero dentro del proceso histórico que estamos viviendo, una dirigente social de Villa Esperanza fue quien dijo dentro del proceso de consulta ciudadana que realizamos, donde iban diferentes organizaciones sociales como NOMA AFP, comedores populares, colectivos feministas, junto al Partido Igualdad y el Partido Humanista, que están fuera de esta lógica de los 30 años del duopolio político, llevaron sus candidatos y esta dirigente me dijo tú tienes que representarnos a nosotros. Me levantó y desde ahí yo dije, bueno, si represento a un grupo social, voy a tratar de disputar el espacio para posicionar también la lucha que tenemos desde la población y desde las personas que somos independientes a los partidos políticos. Y en esta consulta ciudadana nosotros levantamos un proyecto popular, un proyecto de base que se levantó de las asambleas territoriales de Copiapó, dijimos, esto es lo que quiere Copiapó. Y más encima los vamos a llevar hacia una consulta ciudadana para ver si la gente lo aprueba. Lo cual fue aprobado con un 98% el programa y a su vez ahí salí electo yo para representarlo. Entonces, en este proceso social popular, donde yo tomo el liderazgo de este proceso hacia la alcaldía, pero no viéndolo desde una forma individualista, sino que entendiendo que acá lo más importante es que tenemos un equipo de trabajo detrás y un equipo que busca llevar un proyecto popular construido por todos los ciudadanos y ciudadanas de Copiapó. ¿Cuáles sirven tus propuestas si quieres ser alcalde? Mira, el programa directamente tiene 16 puntos, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, la creación del banco de agua. Esta creación del banco de agua entra dentro de la lógica de que la municipalidad de Copiapó tiene un poquito menos del 50% de los derechos de agua del agua superficial del río Copiapó, dado que son el distrito 9, de cómo se distribuye la agua de la cuenca. Ahí, junto con el distrito 8, que es el distrito del pueblito San Fernando, queremos buscar que todos estos derechos de agua se unifiquen en un banco, ¿para qué? Para exigir que esa agua llegue hasta Copiapó. Y de ahí darle una administración correspondiente para que el río siga su causa natural y podamos tener un espacio como corresponde de recreación y de vida de flora y fauna, y también de potenciar los espacios sociales y de recreación de la ciudadanía, y a la vez también potenciar cómo corresponde lo que es, por ejemplo, la agricultura de la comuna. Acá hay que entender que nosotros sí tenemos suelos fértiles, acá no es necesario que sigamos comprando o llevando la importación de alimentos que vienen desde el otro extremo de Chile, que es del área del sur, que tienen que seguir cadenas de frío y unos costos altos por el transporte y las cadenas. Entonces, ahí nosotros, ¿qué decimos? El agua, junto con el trabajo con la desalinizadora, desalinizadora, sabiendo que hay una desalinizadora o una planta de osmosis inversa estatal que fue concesionada por 30 años a una empresa italiana, deben ser los que alimenten tanto a la minería como a la agricultura y potenciar, obviamente, la agricultura local hacia las ferias también libres de este comercio y la educación popular en tema de agricultura tanto comunal, o sea, comunitaria como privada. Y desde ahí el río potenciarlo hacia lo que es los espectros sociales y de cosas que nosotros necesitamos sabiendo que somos el desierto más árido del mundo, que somos un oasis dentro del desierto más árido del mundo y que tenemos que tener áreas verdes. ¿Por qué? Porque nosotros de las 12 del día hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, Comiapó se vuelve inhabitable si no tenemos las sombras ni las condiciones ambientales para habitar. Y esos espacios nacen directamente con la atribución del agua. ¿Cómo evalúas positivamente o negativamente la gestión actual municipal? Mira, nosotros directamente, yo voy a hablar primero por la gente, se hizo una encuesta con una empresa en el mes de enero y los resultados fueron paupérrimos en torno a lo que se habla sobre la administración de la municipalidad actual. Se cataloga entre mala y muy mala casi el 70% de las personas que se entrevistó. Y acá nosotros las falencias que vemos directamente con la municipalidad es la forma de generar ayuda social, que se vuelve, tiene un formato asistencialista. ¿Y cuál es nuestra disputa contra el asistencialismo? Es que nosotros entendemos al ser humano como sujeto de derecho. Y ante el ser sujeto de derecho, el asistencialismo aparece de una forma en que elimina al ser humano como sujeto de derecho, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, donde tienen que ir a las 5 de la mañana a hacer fila a la municipalidad para recibir una caja de comida. Entonces, ¿de qué derecho humano estamos hablando ahí sobre el respeto y la dignidad del adulto mayor? Siendo que todos vamos para allá y entendemos que son los que han creado y formado nuestra sociedad hasta que hoy en día estamos. Entonces, el respeto y el deber como social que tenemos hacia el adulto mayor, ahí tomamos un punto directo de que la administración de la municipalidad, al ser asistencialista, no resguarda los derechos básicos de las necesidades del ser humano. Entonces, es ahí donde nosotros creemos que la gran falencia que tienen hoy en día las administraciones municipales recae en la forma que es pan para hoy día y hambre para mañana. En vez de entregar herramientas, sustentos de largo plazo, en materia de educación y también en materia de certificación, para que las personas tengan herramientas para poder subsistir y vivir y proyectarse en este mundo. Para finalizar, ¿qué le dirías tú a todos los copiapinos este 11 de abril? Mira, en primer lugar, que ojalá podamos informarnos como ciudadanía, que podamos tener encuentros de debate con todos los candidatos que vamos hacia la alcaldía, para que la gente sepa cuáles son nuestros programas, cuáles son nuestras ideologías, cuál es el proyecto que hay detrás y cuáles son las formas en que vamos a concretar tales proyectos. Porque es necesario que hoy día volvamos a educarnos cívicamente. Si bien en los colegios ya nos enseña la educación cívica abiertamente como debería, nosotros también exigimos hoy en día como jóvenes a la sociedad que nos auto-eduquemos y tenemos que darnos ese paso y tristemente tenemos que hacernos cargo como sociedad, siendo que las instituciones pertinentes no lo han hecho y llevaron a la crisis que viene prolongada desde la vuelta a la democracia, pero que se acrecentó ahora en el 2019. Y desde ahí invitar a la ciudadanía a que se informe, a que nos consulte a los candidatos, que hablemos, debatamos sobre el copiapó que queremos, para que este 11 de abril elijamos a los gobernantes del territorio que sean las personas más idóneas para llevar el copiapó que queremos entre todos los ciudadanos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien.